¿Se puede indivinar? Venganse para acá señora María Sorte si se puede o Romina o quien le gusta Venganse señora Una foto allí primero los dos Juan Cargas Una fotito María Ahí De este lado por favor Gracias Señora María Sorte Acá Romina Gracias Señora María Sorte pues Es un lujo no estar con usted Platicando y cuéntenos Un poquito pues de vencer la culpa Es una telenovela Hermosa no se la pueden perder Este 26 De junio es maravilloso Estar en un proyecto Como este Rosy de verdad Es una productora Excelente que se preocupa mucho por su producto Y que tú viste ahorita Este Las canciones maravillosas Con esas voces tan extraordinarias El conjunto de actores Que ella logró Este Juntar Es maravilloso ¿Cuál es la culpa que tiene que cargar María Sorte? Pues probablemente Pues probablemente una culpa El no haber Estado con mis hijos Tanto como quisiera Yo creo que esa es una culpa Que cargamos La mayoría de las mujeres que trabajamos Muy Inconscientemente Muy someramente Este Estamos conscientes De que de repente Me perdí su cumpleaños tal Hoy me perdí esto Esas son culpas Sabemos que su hija es muy amoroso Pero le reclamó en algún momento La ausencia de algo No, no, en absoluto En absoluto Para mis hijos Yo soy la mejor madre Que bueno que me lo dicen No, no, no Nunca me han reclamado nada Llevar a la televisión Este tipo de temas Sabiendo que hay mujeres Sobre todo En esta época Tan álgida Que estamos viviendo Saber que hay mujeres Que todavía viven Ese tipo de maltrato Como su personaje Es terrible Es terrible Es terrible Porque Esta mujer Por ejemplo Amanda A pesar de venir De una familia Que tenían Una cierta Educación Ella se quedó 40 años Soportando A un tipo Barbaján Que la humillaba O sea Ella No podía hablar Porque era un cero A la izquierda Y lo peor es que Los hijos Se acostumbraron Lo poco que vieron Porque Amanda Les escondió Siempre Les escondió El trato Que tenía su padre Como lo dijo Quiso Simular Que tenían Una familia perfecta Pero en realidad No lo era O sea Entre cuatro paredes Los hijos no saben Con lo que sucede Con sus padres Y es muy terrible Que ahorita Todavía Haya mujeres Abusadas Verbalmente Por sus maridos ¿Nunca pensó en que su hijo Se dedicara a la actuación? ¿Ahora que mucha gente lo chulea? ¿Dice que es muy guapo? ¿Nunca le dio? No A él nunca le dio Anda Le estoy llamando Para cancelar ¿Emergencia? ¿Emergencia? Ahorita nos caen las patrullas Con gente maras Con gente hermosa Con gente hermosa Como ustedes Entre reflectores Y no entre pistolas Si le hubiese dado En el gabinete Pues con otras responsabilidades ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bien Yo lo veo bien Y lo único que pido Es que Dios lo bendiga Y lo lleve A donde él quiera Que esté Así que nos lleve A cada uno de nosotros A ustedes A mí A donde Dios quiera Y que lo cuide mucho Recuerde que seguirá siendo La suegra de México Para muchos Pues me da Mucha, mucha risa Y mucho gusto No queremos Muchas gracias 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 mi amor Señora Este es el último Que invita a la gente